Walter con la marca de Mike, con el empate, tremendo movimiento, Jefferson entregando con Reggie, Reggie atacando, recibe el tapón de la lane, adelantado, rompimiento, pista abierta, se fue hasta abajo. Rosario a la ofensiva con Holloway, Holloway se quedó otra vez con la marca de Huertas, cortando hacia el ganador de Brian, Cady, la lane levanta vuelos, que acabó la jugada. Jefferson está en el medio, cuando empezamos mojando una zona, y ayuda a todo el mundo, especialmente a los que Galeaga pidió todo el equipo de Quebradilla, esto te da una idea de lo que ha pasado hasta ahora. Ahora recibiendo la lane, que busca el uno contra uno frente a Wilfredo, pero otro intento incómodo, Jonathan frente a la marca de Ariel, utilizando la cortina, otra vez con la lane, la lane atacando el canasto para Cady, la lane. García, que lo ha hecho en muchas ocasiones, en series y en series finales, y ahí estamos viendo. Walter a Soberville, busca atacar y recibe tremendo sombrero de la lane, fue atrevido, fue bastante atrevido. La lane con Mike, que confronta problemas, por poco la pierde, cuatro segundos, la lane suelta cortito el canasto para empatar a 49. Jefferson frente a la lane, le busca la línea, ataca, recibe tremendo tapón, recibe un tapón ahora de Jorge Brian. Recibe otro de la lane, se queda con el balón Jorge Brian. Disfruten la repetición. Oye, tres bloqueos consecutivos contra un jugador fuertísimo, energético en segundos y tercer brinco. Llevan ocho bloqueos. Error en el pase de Holloway. Jefferson. Chowell llegó el tapón de la lane. Ataca en los piratas. Bimbo casi. 10 para Bimbo, pase atropellado, la salva mal, la tiene Bimbo, Bimbo, en pase para la lane, llegó hasta Hong. La lane con sus puntos 11 y 12 de la noche. Eres presa de Walter Reed. Ahí está el canasto de la lane. Holloway. Retando solamente cuatro segundos. Bien consciente Cady que suelta de tres. Ahí va eso. El triple que no falla como baterías Interstate. A breve organiza. Pase a Jones. Buena gestión, el tapón de la lane, el rompimiento pirata. Ya notamos, miren ahí la jugada del pick and roll y es la lane el que recupera esta vez. Y hace ese bloqueo. Mike. Pasa en la pintura la lane y el donqueo a dos manos. Explícame qué es lo que va a hacer. No es un refuerzo. Es que no solamente eso, no está aportando en nada. La lane, el ganchito. Esa yo no la vi venir. La lane, Holloway. Llega donde él, Filiberto Flotadora. No pudo ser el tapeo donqueo. Bien arriba de Cady la lane que lleva ocho. Está en cancha la lane y está en cancha Alexander Franklin. Por los piratas, Mike Rosario. Entregando con Cady la lane. Buen amague, levanta, vuelo. Se acabó la jugada. Y es donde lo penalizan con la falta. Nueve de los piratas, siete de los anteros en términos de pérdida de balón. El puente aéreo para la lane. Produciendo el canasto. El jugador que estaba solo. Cady la lane buscando trabajar. Cady la lane el doble paso. Se fue con la zurda. Buen canasto. Su primer canasto de campo en la noche. Y es más efectivo de frente al canasto. Aquí está Cady la lane de tres. Uy, uy. Este tiro de tres no falla. Al igual que la batería Interestate. Ahora encontrando con Alexander. Deciden organizar la lane recibiendo. La lane atacando con buen movimiento. En bandejita. Mike, un buena finta le sacó la fuente. Saliendo de cortina. Falla de tres. El rebote se queda con ella. La lane, catorce más. Mike penetrando. En bandejita para Mike Rosario. Gracias por ver el video.